No hay tiempo pa' esconderse Los tormentos nos siguen Caerse es propio de los que viven Quien logra acogerse es quien sobrevive Y los recuerdos los olvida que el que los escribe No hay tiempo pa' esconderse Nos siguen Caerse es propio de los que viven Quien logra acogerse es quien sobrevive Y los recuerdos los olvida que el que los escribe La suerte no es pa'l fuerte El fuerte no la busca Quien la busca se ofusca y no la encuentra El camino pa' encontrar la chamusca Y mientras andas la voz del karma te desconcentra Entra como ron con menta la victoria Sale como el humo del peta la gran euforia Se queda plasmado en tu memorial Sacrificio y los obstáculos que han habido en tu trayectoria Tanta escoria el monstruo desata Por buscar la gloria sin catarse uno la máscara se saca Mala hierba nunca muere La mala hierba se arranca Y si te duele siempre fuerte atráncate a barrancas Mierda en las pambas dejando el rastro Saltando zancas pisando basto Hasta las tantas en mi cuarto Yo en un lado de la pared la angustia al otro canto El malo va de santo El santo quiere hacerse el malo Uno es lo que quiere solo si se lo propone Al segundo se le ve cuando viene del palo El peligroso es el primero No te hagas cuenta y te jode La envidia mata, el orgullo te come El odio te ata, espera que te arrincones No busques escondite en callejones Corre sin mirar atrás porque al final no hay tiempo pa' esconderse Los tormentos no siguen Caerse es propio de los que viven Quien logra acogerse es quien sobrevive Los recuerdos los olvida aquel que los escribe No hay tiempo pa' esconderse, no siguen Caerse es propio de los que viven Quien logra acogerse es quien sobrevive Y los recuerdos los olvida aquel que los escribe La brújula apuntando el norte Mis ojos desorientados mirando hacia el horizonte Mi mente en su cúpula, mi alma perdida en el monte Mi corazón me acollejea, quiere que remonte Ponte las pilas, objetivos proponte Rompe las barreras como un rinoceronte Son tres los pasos que has de dar si te corrompen Uno cata, dos vigila, tres prepara golpes De tanto en tanto algún tonto te tontea Son tantos los mongos que aprenden por buscar pelea Se han tomado la libertad de cruzar las barreras Sin saber que el torero al torito lo torea No es guapa, es fea, quítate la venda Menda, tan solo ves maquillaje y prendas Linda por fuera, por dentro mierda Espérate a ver su interior, dame la razón Cuando te sorprendas en venta Está pa'l colega que aparenta A la buena sí, pero a la mala no le renta Dicen ser, dicen que serán Dicen ver, dicen que ayudarán Pero a la hora de la verdad se ausentan Aprendí del cama a ser más fuerte Me bajo de Marte Me inculco el solo vale tu gente El pan de cada día no van a regalarte Y si te pasa algo nadie va a estar para verte Mi gente, mis reales Mi gente, mis chavales Mi gente, mis reales Mi gente, mis chavales Eh, 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 la puta pastelera Caerse propio de lo que viven Que dura cogerse a quien sobrevive Y los recuerdos los olvida que el que los escribe Dicenlo No hay tiempo pa' esconderse en los cines Caerse propio de lo que viven Que dura cogerse a quien sobrevive Y los recuerdos los olvida que el que los escribe Y los recuerdos los olvida que el que los escribe